¿Tú te das cuenta que esta gente está perdida? ¿Tú te das cuenta que esta gente lo que tiene es más miedo que dinero? Caballero, cuando los tumbemos, que va a ser este año, cuando los saquemos a patadas del gobierno de Cuba, cuando libremos a nuestra madre escadavizada durante 60 años, nuestra madre patria Cuba, nos daremos cuenta de que todos estos años y todo este miedo ha sido en vano. Nos daremos cuenta de cuán cobarde hemos sido y nos daremos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido como nación y como pueblo. Es el momento, cubanos. Es el momento de decirle basta. Fíjense si tienen miedo que en las redes circulan los comentarios de la muerte de Raúl Castro o de la enfermedad grave de Raúl Castro. ¿Y qué pasó ayer? El Granma sacó una nota sin prueba alguna. Esta nota, Cuba Debate y el Granma y todo. Raúl Castro preside el Consejo de Ministros, el Buró Político los días 6-7. Hoy reunión, reunión, 6-7. Y entonces empiezan a circular. El artículo fue este y no tenía video, no tenía nada. Ya el Noticiero Nacional de la Televisión Cubana pone estas imágenes para que usted vea allí a este hombre moviéndose. Pero yo te pregunto, aquí hay un audio que diga Raúl Castro en su propia voz. Hoy, 7 de octubre del 2020, bim, bam, bim, bam. Esto puede ser cuando empezó el COVID. Esto puede ser de hace unas semanas atrás. Esto puede ser de cualquier momento. Esto no demuestra que Raúl Castro esté vivo. Ya te digo, a mí no me gusta hacerme eco de ese tipo de noticias. Porque generalmente ellos mismos echan a rodar esta noticia que en este caso no fueron ellos mismos, fue Juan Juan. ¿Verdad? Fue Juan Juan el que tuvo la exclusiva. Pero ellos mismos echan a rodar la bola. Se murió, se murió, se murió. Después sale y entonces queda como que todo lo que se dice es mentira y demás y demás. Cosa de viejo chocho. Cosa de viejo chocho porque es que en total esté vivo, esté muerto. Para todos los cubanos, Raúl Castro ha muerto hace mucho tiempo. Y el sistema comunista está muerto y está enterrado hace mucho tiempo. Por eso es que ellos no pueden permitir otros partidos. Por eso es que ellos no pueden abrir la economía. Por eso es que ellos no pueden permitir que los cubanos regresen a la isla. Por eso es que ellos tienen que mantener el control total. Si ellos estuvieran seguros que el pueblo de Cuba en su mayoría, como en los 60, como en los 50, como en los 70, está apoyando ese sistema fallido a esta altura, si ellos estuvieran seguros de eso, ya ellos estarían haciendo votaciones y elecciones para demostrarle al mundo, caballero. Pero ellos saben que 60 años de hambre, miseria y necesidad no lo pueden llevar a elecciones, no lo pueden llevar a plebiscito, no pueden aparecerse con eso porque el pueblo les va a gritar que se vayan. Eso es lo que hay que hacer. Entiende lo cubano. Sal a la calle. Pacíficamente. Aprovecha este 10 de octubre. Mientras el mundo entero, los cubanos en el mundo entero, estamos celebrando y estamos exigiendo la libertad de Cuba. Tú en la isla. Sal a la calle. Tú en la isla. Manifiéstate. Tú en la isla. Calienta tu cola. Tú en la isla. Dile a los comunistas fuera del poder. Grita cambio de sistema. Fíjese si es así que han aparecido carteles con el símbolo del PCC completamente tachado en calles. Fíjese si es así que la campaña de los carteles que está llevando a cabo la UNPACU, el proyecto San Isidro, está funcionando. Poco a poco. Poco a poco. Pero hay que salir a la calle. Hay que tomar las calles. Póngase una escafandra. Póngase una careta. Póngase un asobuco. Póngase un pasamontañas. Enredes y una camiseta en la cara si no quiere que lo conozcan. Haga lo que sea. Pero salga a la calle. Pero tome las calles, cubanos. Hay que hacerlo. Póngase un asombro. ¡Suscríbete al canal!